De esto queremos platicar con Rafael Cardona, a quien saludamos. Rafael, muy buenos días. ¿Qué te parece, Rafael, este dilema? ¿O cómo ves tú este dilema que tiene la jefa de gobierno de la Ciudad de México al enfrentar o al confrontarse su lealtad con el presidente López Obrador y la necesidad de tomar acciones para con sus gobernados, que finalmente son las que votaron, son quienes votaron por ella para ocupar el cargo que actualmente tiene? Pues sí, Raimundo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todos. Y tienes razón, el dilema es cuando cualquiera de las dos opciones por las cuales debes decidir tiene convenientes e inconvenientes y en algunos casos el dilema choca una actitud con la otra y te enfrenta y a veces te deja en la parálisis. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene, por una parte, la necesidad de ser leal a un proyecto político, pero ese proyecto político ha probado su ineficiencia. Y por otra parte, olvidarse de los compromisos verbales y de propaganda de ese gobierno al cual ella pertenece, ese movimiento político, en el nombre de la eficacia, le ayudaría a gobernar mejor a quienes también votaron por el proyecto político en su conjunto. Mira, yo lo explicaría de una manera. Cuando Claudia Sheinbaum, en el mes pasado de abril, decidió cerrar todas las plazas comerciales de la Ciudad de México y cerrar los museos y hasta los parques y los zoológicos, la situación de las muertes, apenas había 1.094 fallecimientos en este país. 1.094. Hoy tenemos casi mil personas intubadas en los saturados, yo diría saturadísimos, hospitales de la Ciudad de México. Esto lo único que demuestra es que no se controló esta epidemia. Así como tú acabas de mostrar ese cuadro dramático de lo que sucedió en los Estados Unidos con la repentina subida de la primera gráfica y después el pico del verano y ahora el desastre absoluto de lo que ya se acerca para el invierno, bueno, pues en México estamos en las mismas. El presidente de la República dice en la exaltación de su propio discurso que este no es un gobierno autoritario, que no se van a tomar medidas coercitivas y sin embargo se toma. Por una decisión de autoridad legítima se cierra, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe para evitar esa enorme concentración anual en la devoción religiosa de los mexicanos. Y también se hacen muchas otras cosas que son en favor del freno a la dispersión. Por ejemplo, en la avenida de los insurgentes se le quita un carril a los automóviles para que circulen las bicicletas. Las bicicletas no circulan y los automóviles no tienen por dónde circular. Pero se dice, no vamos a obligar a nadie a ponerse un cubrebocas. Entonces, ¿por qué si obligas a todo el mundo a usar un cinturón de seguridad en los automóviles? El cinturón de seguridad evita lesiones graves y muertes en accidentes viales. Los motociclistas están obligados, so pena de multa, a ponerse un casco para que si se caen de la motocicleta no les pase nada o les pase algo menor en cuanto a una posible fractura de cráneo. Bueno, pues a los ciclistas no se les pide el casco. Se les pide que se pongan un gorrito de plástico que no les va a servir para nada si nos atropella un camión. Bueno, entonces, aquí hay una diferencia que este gobierno necesita resolver. Claudia Sheinbaum ya probó que sabe cómo hacer las cosas. Las hizo bien cuando contuvo la epidemia, pero su estilo, hasta su propio uso del cubrebocas, choca con el estilo del presidente que es su jefe político, su amigo, su mentor, su benefactor, y que es a final de cuentas el hombre que la puso en donde está. Cualquiera diría, no, la puso el voto. No, no es cierto. La puso la marea del voto, y si hubieran puesto, en lugar de Claudia Sheinbaum, si Morena hubiera puesto, por ejemplo, a Ricardo Monreal, Ricardo Monreal habría ganado y estaría aquí. Entonces, los méritos personales no son el motor de la persuasión ciudadana para otorgarle el voto a las personas de este grupo, o al menos no lo eran en la elección del 18. Pero, quitando esos matices de lealtades políticas, la verdadera responsabilidad consiste en enfrentar la epidemia con el consejo de la realidad o seguir con la mentira domadora que el presidente ha practicado con tanta ineficacia en los últimos meses, ineficacia en los resultados, pero eficacia en la construcción de su discurso vendedor y protector a lo largo de cada mañana. Hoy estamos viviendo no en el acto preventivo, sino en esta extraña lógica del gradualismo semaforizado. Aquí los semáforos cambian de color, no conforme a la necesidad de la atención de la epidemia, sino conforme a la conveniencia de presentar un discurso político que no produzca el choque entre la global o la generalizada ineficacia del Poder Ejecutivo Federal y la probada eficacia de las medidas de abril, cuando el gobierno de la Ciudad de México impuso, ahí sí, por el bien de todos, controles en los accesos de centros deportivos, bibliotecas, galerías, museos, zoológicos, parques, plazas comerciales, cines, teatros y todo lo demás. ¿Que esto conlleva un grave deterioro y frena la economía? Pues sí, pero también la muerte frena la economía. Y hoy en la Ciudad de México están saturados los hospitales, pero también los panteones. Rafael Cardona, muchas gracias por esta reflexión. Muy buen día, muy buen fin de semana. Cuídate mucho. Muchas gracias. Cuídense todos. Gracias. Gracias.